González Urrutia, en lo que se ha dado en esta dialéctica entre el gobierno y la oposición, el gobierno pidiéndole a la oposición que demuestre tener las actas. Que demuestre que ganó. Ahora, hay una página en la que se supone que van a ir subiendo toda esta información. Buena parte de la información estaba cargada ya en el día de ayer, en ese momento acreditaban 6 millones de votos. Esto obviamente mejora aún más la posición, lo que hablábamos antes, puede ser todavía mucho más amplia. Lo que se veía en algún momento también en aquella selfie de los recuentos, el domingo por la noche, en las pantallas detrás, en el centro de cómputos, donde se veía que la porción era cercana al 20%. Ahora, estas actas, antes de ir a la comunicación, te emiten un comprobante, papel. El ticket, ¿dice a quién votaste o es un comprobante del voto nada más? Es un comprobante del porcentaje. Yo tenía entendido que, claro, que era un comprobante del voto, pero no sé si dejaba constancia de a quién uno votó. La carta demuestra la cantidad de votos. O al partido de solicitud. Ok. Va dentro de la carta. ¿Qué sucede? Cuando existe el proceso de escrutinio, en este caso, que se abren las cargas. Elis, ahora vamos a mejorar tu micrófono porque tenemos alguna dificultad. Sí, tenemos un pequeño problemito. Y mientras tanto... El sistema nuestro digital que tiene la doble, ¿no? El papel y el electrónico aquí es la máquina la que registra los votos y emite justamente una papeleta con el porcentaje de cada uno de los candidatos. Perfecto. Algo que tiene muy específico las actas que emite la máquina es que también sale el código del colegio y el código de la mesa donde se está votando. O sea, se puede rastrear. Hay trazabilidad de los sufragios. Eso es importantísimo. Entonces, por eso es súper comprobable que las actas están porque está la verificación, porque sale el número de votantes incluso por organizaciones políticas, por candidatos, especificar centro, especificar la hora y especificar código del libro del número de votantes. Especifica todo el acta. Vamos a darle la bienvenida a Rafael Uzcategui, que es de la ONG Laboratorio de Paz Venezuela. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el contacto y saludos a toda la audiencia argentina en este momento. Bueno, recién estábamos hablando de la importancia de recuperar estas actas, de actas que son prácticamente inalterables y que estarían mostrando un resultado abrumador de la oposición política por sobre el madurismo. ¿Cómo ves las posibilidades de que esto se traduzca en un gobierno de González Urrutia? Sí, bueno, en primer lugar hay que ratificarle a la audiencia que las actas, que es lo que le entregan a los testigos de mesa luego del cierre de las mesas donde votaron los venezolanos, donde se hizo el conteo con presencia de testigos de los diferentes partidos y finalmente entregaron el resultado en esto que denominamos actas, se ha transformado en la principal prueba para demostrar el inmenso fraude que ha ocurrido en Venezuela, el desconocimiento de la voluntad popular. Aquí no estamos hablando de que se están ignorando 200.000 o 500.000 votos, estamos hablando que se están omitiendo más de 2 millones de sufragios a favor del mundo de González, y eso, digamos, ratificaba el inmenso deseo de cambio de los venezolanos. Entonces, vemos con mucha satisfacción como toda la comunidad internacional, incluyendo algunos aliados del gobierno venezolano, están exigiendo un conteo transparente y una publicación de estos resultados. Hay que decir que además que la página web, el sitio web del Consejo Nacional Electoral, en este momento no se puede acceder. Claro, que lo maneja el chavismo, ¿no? El Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que ya han proclamado en Venezuela, la Asamblea, corregime vos, ha proclamado a Maduro como presidente electo. Entonces, yo pregunto institucionalmente si María Corina Machado efectivamente puede mostrar que hubo más votos para González Urrutia que para Maduro de esta manera tan contundente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que estamos esperando entonces es que haya una división dentro de la coalición dominante, que hay un sector que entienda la necesidad de abrir las puertas a la democracia y que además ellos pudieran estar presentes en el futuro de Venezuela con sus organizaciones políticas. Entonces, es muy importante porque además lo que tú dices, hubo una proclamación irregular, es que todo ha sido ilegal, porque antes esa proclamación, lo que dice la norma, lo que dice la ley es que los resultados tuvieron que haber sido publicados en el sitio web del Consejo Nacional Electoral. Se lo proclamó a Maduro ganador sin mostrar ningún resultado. Sin las actas, claro. Y además con unas cifras delirantes, con unas cifras inventadas, que ni siquiera daban... 51% a 44%. Cuando tú las sumabas todas te daban más del 100%. O sea, era por supuesto una cosa absolutamente fraudulenta. Y esto es lo que ha motivado este convencimiento profundo de la magnitud del fraude que esté un pueblo en la calle, como lo estuvo ayer nosotros desde el Laboratorio de Paz. Ayer registramos 210 manifestaciones en puntos diferentes de toda Venezuela. 210 manifestaciones. Y es probable que hoy se repitan en un igual número. Estamos preocupados por la reacción represiva desproporcionada que estamos viendo durante la mañana de hoy, donde lamentablemente seguramente vamos a tener un saldo negativo que ir documentando y visibilizando durante el día. Sí, eso es lamentable. Recién dábamos cuenta de seis muertos. Veremos, ojalá que no se acreciente la cifra. Y la pregunta que te hago es, si estás al tanto, esto es un trascendido y es información que nos llega, si estás al tanto de que hay negociaciones con ciertos sectores de la administración de Maduro, el régimen de Maduro, para ver si se puede negociar algún tipo de salida para el dictador. ¿Algo así como ceder el poder a cambio de amnistía, salvoconducto, impunidad, cierta garantía de no tocar buena parte de su patrimonio? ¿Hay algo de esto en curso o son expresiones de deseo y nada más? Mira, eso, en este momento la información que tenemos es que las autoridades están muy cerradas a tener contacto con la oposición, porque en este momento es el momento de la sospecha al interno del Xavi. Hay mucha sospecha de quién pudiera generar una fisura, una grieta, y en este momento, digamos, para decirlo coloquialmente, no están levantando los teléfonos a ninguno de los líderes políticos de oposición que estarían haciendo esos puentes. Pero eso ha estado planteado, había estado planteado por lo menos hasta el día de la votación, darle garantías de no persecución, darle garantías para que tuvieran participación política en la transición a la democracia. Pero en este momento, por la información que tenemos, es que es un momento de mucha cerrazón dentro del universo chavista. Es que, Rafael, si esto efectivamente estuviese sucediendo o pudiese suceder, nunca será público, porque además estamos hablando de una negociación no institucional, ¿no? No, no, claro, bajo cuerda. Sí, esto nunca será público. Y además, bueno, está Rayano, digamos, con la institucionalidad de cualquier líder democrático del mundo. O sea, que esto no lo vamos a saber nunca, probablemente aún si cae el régimen. Claro, lo que seguimos es insistiendo que de manera pública o privada, gobiernos como el de Colombia, como el de Brasil, por supuesto Estados Unidos, que ha acompañado la demanda democrática durante este tiempo, continúan haciendo, como tú lo sugieres, como tú lo dices, esas vinculaciones de manera privada para poder allanar, digamos, una solución no traumática al conflicto venezolano. Porque el gobierno está intentando apagar un incendio con mayor gasolina. Y esto lo que está abriendo es una confrontación, una situación, bueno, de violencia que nadie quiere dentro de Venezuela. Lo que los venezolanos quieren es oportunidad para regresar a su país y para tener oportunidades para vivir con dignidad. Rafael, ¿vos dónde estás precisamente en este momento? Yo estoy en Ciudad de México, estuve hasta hace dos meses en Caracas, tuve que salir por la situación de persecución. Y hoy estamos, mi esposa y mi equipo de trabajo continúan dentro del país y hoy están muy preocupados por el anuncio que ha hecho el fiscal general Tarek Willard-Sar, que es que las organizaciones de derechos humanos, las ONG que estamos denunciando, van a ser detenidas en los próximos días. Sí, recién nos decía Maricel con el anuncio de posibles seis años de prisión para aquellos que estén denunciando o contando lo que pasa en este momento en Venezuela, ¿no? Sí, ya la represión está total. Sí, efectivamente es el escenario de Nicaragua, es el modelo de Daniel Ortega, es ser impermeables a la opinión de la comunidad internacional, es cerrar las libertades políticas dentro del país, es perseguir a los liderazgos sociales, políticos, es neutralizar y legalizar a los partidos. Ese es el escenario que tenemos hoy de los venezolanos, eso es el sombrío panorama... Sí, una dictadura lisa y llana, ¿no? Una dictadura lisa y llana. Absolutamente, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos hemos calificado como no democrático, como dictadura del siglo XXI a Nicolás Maduro, desde octubre del 2016, cuando se pospusieron las elecciones que estaban pautadas en ese momento, porque era minoría, era minoría electoral. ¿Y qué está pasando con los periodistas? Contanos un poquito del trabajo periodístico. Sí, bueno, hoy en la tarde en Venezuela va a haber una rueda de prensa de diferentes miembros de sociedad civil, periodistas y defensores de derechos humanos. Hay una situación de persecución. Tenemos 49 medios que han sido bloqueados para su acceso dentro del país, de los cuales cuatro de ellos son iniciativas de verificación de información, porque este es el momento en donde el gobierno está generando mala información, rumores, para intentar neutralizar, inhibir, desestimular la expresión ciudadana en la calle. Entonces, bueno, hoy, durante el día de hoy, tenemos ya varios periodistas que han sido registrados como detenidos. Tenemos una situación de persecución. Los funcionarios militares, pareciera que hoy tienen la orden de impedir la cobertura periodística, porque hoy se han incrementado las denuncias de obstáculos y de detenciones a colegas de medios de comunicación. La censura ha sido total. Esta campaña electoral se hizo con la prohibición expresa de que María Corina Machado se pudiera pronunciar a través de medios de comunicación, donde las entrevistas al candidato Mundo González fueron extraordinarias de lo poca. O sea, cuando él aparecía en una entrevista, en un medio de señal abierta, la noticia era la entrevista en sí misma, no el contenido, las preguntas, las respuestas. Y además hay que recordarle a nuestros amigos argentinos que María Corina Machado tenía prohibido subirse en un avión para hacer sus recorridos por todo el país. Y bueno, y tuvo que hacer los recorridos por tierra y en esos recorridos por tierra se convirtieron en un fenómeno porque esto trascendió, ya dejó de ser una campaña electoral, es un fenómeno sociopolítico. Y el derrumbe de las estatuas ratifica que hay ya una ruptura, no solo política, sino emocional, de las clases populares en Venezuela con esta vida. Totalmente. Ahora, apuntas algo importantísimo que tiene que ver con los derechos individuales, las garantías constitucionales, la libertad de prensa, de expresión. La libertad es un factor movilizador potentísimo, súper potente. Ahora, te pregunto cómo combinas esto con la situación económica de crisis humanitaria, prácticamente, de buena parte de la sociedad venezolana. ¿Cómo crees que puede incidir en este caldo de cultivo para una ciudadanía movilizada? Mira, yo creo que ya hay la absoluta convicción de que seis años más con Nicolás Maduro es mantener esta situación de crisis, de precariedad, de emergencia humanitaria compleja. Hay encuestadoras que han dicho que un millón ochocientos mil venezolanos saldrían el primer año como migrantes forzados si Maduro insiste en permanecer en el poder. Y además, ese tema de la reunificación familiar, ese tema de los migrantes se convirtió en un tema muy sensible en la campaña y que logró esta conexión emocional tan fuerte entre María Corina Machado y los amplios sectores populares que hoy respaldan esa garantía de cambio. Entonces, ya hay un absoluto convencimiento e incluso hay argumentos de algunos analistas económicos que han dicho que sin libertades económicas, sin respeto a la propiedad privada, al libre juego empresarial, es imposible una recuperación económica en la Venezuela de hoy. Así que, insistimos, si los gobiernos de América Latina no quieren seguir sufriendo las consecuencias de una crisis migratoria, tienen que seguir sumando esfuerzos para que en Venezuela tengamos una transición a la democracia. Ahora, Rafael, me impacta mucho esto que vos decís del factor emocional, también del cambio, respecto del tema de la reunificación familiar que ha sido un tema muy presente en la campaña. En muchos de los países que hemos recibido gran cantidad de venezolanos que huyen del régimen, hemos visto este drama de las familias separadas durante muchos años como consecuencia de las condiciones económicas, sociales y de falta de libertad en Venezuela. Pero me impacta que ha sido tan potente esta idea del cambio que han terminado votando a alguien que era prácticamente desconocido para los venezolanos porque nosotros seguimos hablando de María Corina Machado, vos la mencionaste innumerable cantidad de veces respecto de lo que ella logró conectar con la gente, pero tan potente ha sido el mensaje que han votado a alguien que, bueno, contame vos, pero no era alguien conocido por los venezolanos. No, es cierta la impresión que tienes. Hace tres meses ninguno de nosotros teníamos mayores referencias del mundo González Urruti y ella pudo transferirle su popularidad que era una de las dudas que tenían los analistas si era posible transferir la popularidad y afortunadamente eso se logró y María Corina Machado junto con el mundo González recorrieron todo el país y especialmente visitaron los territorios que antes habían sido bastiones electorales del oficialismo y la respuesta como ustedes vieron fue extraordinaria. Uno de los aciertos fue haberle dado precisamente un lugar en ese discurso a los migrantes venezolanos porque Nicolás Maduro los había criminalizado permanentemente los había calificado negativamente de muchas maneras y bueno y afortunadamente hubo el olfato político de conectar con las mayorías populares en un problema que afecta directamente a ocho millones de personas y esas ocho millones de personas todos tenemos familiares afuera por supuesto tienen una cantidad de vínculos y de amigos que es un problema entonces que repercute a toda la sociedad venezolana entonces esta idea esta idea de la reunificación de traer a los hijos de vuelta a casa que fue la consigna fue extraordinaria como un mensaje político que generó emociones y que además enfrentó al chavismo desde un lugar no ideológico que es otro de los aprendizajes que tuvo la campaña comunicacional desde un factor emocional claro Rafael vamos a sumar está nuestra colega aquí Inés Capdevila gracias Inés por venir bueno estamos todos siguiendo el minuto a minuto del devenir en la situación venezolana que información hay a esta hora que puede pasar respecto de lo que acaba de decir María Corina Machado que están en condiciones de mostrar las actas para dar cuenta de un triunfo aplastante bueno eso creo que cada vez hay menos dudas de que el triunfo de Edmundo y María Corina fue contundente avasallante no solo no hay dudas dentro de Venezuela lo vemos en las manifestaciones en las calles sino también hacia afuera de Venezuela en los gobiernos que están gobiernos de la región Estados Unidos la Unión Europea cada uno además Débora tuvo su propio conteo el domingo por lo tanto saben muy bien cuál es la verdadera dimensión de la trampa chavista a la hora del escrutinio entonces como si esto es lo fundamental las calles van a seguir movilizadas porque más allá de la convocatoria orgánica de María Corina Machado y de Edmundo para que hoy salieran los venezolanos a manifestarse en resistencia pacífica eso es muy importante también hay una manifestación inorgánica que es directamente proporcionada a la expectativa de cambio que había el domingo pasado y esa no se puede detener y cómo la va a detener el chavismo y Nicolás Maduro con la represión claro con la represión o infiltrándolas lo hemos visto a mí me ha tocado cubrir movilizaciones en las calles de Caracas y pasa eso esas movilizaciones como vos decís pacíficas convocadas simplemente para manifestar la idea de cambio son infiltradas por las fuerzas venezolanas y terminan con represión y bueno ya sabemos lo que pasa están acusando a los propios manifestantes y representantes opositores de ser golpistas lo que acabamos de escuchar totalmente son muchos los resortes armados con los que cuenta el gobierno chavista después de 25 años de un gobierno que fue apretando cada vez más el puño esos resortes van desde las fuerzas armadas que están completamente dominadas al menos en su jerarquía superiores por Nicolás Maduro y sus dos principales aliados en nuestro defensa Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello y después tenés lo que vos estás mencionando son los colectivos que los vimos en estos últimos días no solo vemos infiltrados en las marchas sino vemos esas masas de chicos que van en motos y que son muy intimidantes después tenés las fuerzas de acción especial que esas son particularmente sanguinarias porque actúan con un exceso de autoridad que fue muy documentado todos los informes de la ONU de Bachelet digamos el aparato represor es lo que mejor funciona en la Venezuela de Nicolás Maduro no funciona no funciona la economía no funcionan las elecciones pero si funciona la represión Inés te proponemos hacer un punto acá porque Maxi Sardi tiene información urgente fin no funciona s abstract the the la no ra la Virginia Kirchner va a estar reapareciendo este sábado 3 de agosto. Este es un tuit que acaba de dejar justamente el Instituto Morena. Morena es el partido de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Yerba, la nueva presidenta justamente de México. Dice, este próximo sábado 3 de agosto llevaremos a cabo la clausura de nuestro curso internacional Realidad Política y Electoral de América Latina. Contaremos con la presencia magistral de la expresidenta de la República Argentina, Cristina Kirchner, por supuesto, haciendo su arroba. Se puede seguir la transmisión en vivo. 3 de la tarde, hora de Argentina y Brasil. Acompaña justamente la publicación con un flyer. La imagen de, la vemos más abajo, Cristina Kirchner con una mano en el pecho. Habrá que ver si en el marco de esto se da justamente una palabra respecto de las elecciones de Venezuela. Vale lo mismo para justamente el partido que domina México, ¿no? Sí. Bueno, ponencia magistral. Yo pienso una ponencia magistral de Cristina hablando de la democracia en América Latina y pienso en el silencio de Cristina desde el momento en el que se conoció la situación venezolana y la denuncia de fraude en esta elección hasta acá. La verdad que es un silencio que no para mí da cuenta de la convalidación de la idea de la dictadura de Maduro porque no puede ser que alguien que ha estado primero tan cercano al régimen chavista hemos visto lo que ha pasado durante lo que se denunció como la aduana paralela, la valija de Antonini Wilson, el pacto de entendimiento con Irán, el cambio geopolítico que hizo Cristina aliándose con Venezuela, con Rusia, con Irán precisamente. Entonces, este silencio de Cristina y ella reposteando que va a hablar recién el sábado 3 de agosto respecto de la situación en América Latina, ponencia magistral, ¿no? Además, esto de tupe de decir ponencia magistral. A mí me impacta, Inés, porque yo no sé qué información tenés vos, pero hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento más allá del cuervo Larroque que convalidó lo que estaba pasando en Venezuela, pero Cristina se mantiene en silencio. Pablo Moyano y la cámpora negando justamente el haber apoyado, ¿no? Sí, porque a la cámpora la habían asociado a un comunicado del canciller venezolano. En cuanto a la respuesta de la izquierda regional, que es, los partidos, vos lo decías, Max, y la cámpora se pronunció, el cuervo Larroque se pronunció, en Brasil el PT se pronunció respaldando el resultado electoral convalidado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el partido comunista chileno se pronunció también el respaldo de Maduro. En las bases de la izquierda el apoyo es por Maduro. Ahora, los líderes están en un muy sugestivo silencio, y esos líderes son Gustavo Petro, Lula, Amlo, perdón, López Obrador, que tampoco se ha pronunciado abiertamente, siempre dentro de la ambigüedad con la que se maneja. Sí, que ya no es presidente de México, hay que decirlo, pero es el que gobierna. Es el presidente hasta el primero de enero. Pero los grandes líderes de la izquierda están un poquito tironeados por sus bases, y yo creo que la evidencia de lo que sucedió es tan irrefutable que también están muy incómodos en esa situación. Bueno, hay dos datos acá, vos mencionabas a Larroque, Larroque es un atláter de Cristina, ha cruzado el cuerpo por ella, ha sido casi su vocero sin cartera, me parece que es muy sugerente que haya dicho, y no, no hay que meterse en los asuntos de otros estados, bastante tenemos por lo nuestro, y Cristina tampoco se ha caracterizado por cruzar el cuerpo por nadie que no fuera ella. No sé qué opinas, Inés. Sí, sí, exactamente. El tema es que acá también se siente muy interpelado toda la izquierda, porque este es el líder que la izquierda regional... Pero cuando las papas quemaron, ¿cuándo salió Cristina a cruzar el cuerpo por alguien? Bueno, pero hay que ver qué dicen. Bueno, pero Cristina ha respaldado a todos los procesos electorales venezolanos que llevaron al chavismo a perpetuarse en el poder. Cristina ha sido siempre muy benévola en su mirada, saludó también a los líderes de izquierda que acaban de asumir. Te acompaña hasta la puerta del cementerio. Bueno, el silencio... Sí, yo si fuera ella ni loca, claro. Pero algo va a tener que decir el sábado. El silencio es sugestivo, realmente. El sábado va a tener que pronunciarse, porque si va a hablar sobre política regional y sobre el ciclo electoral de América Latina... Sobre todo si pretende que sea una ponencia magistral. Yo les apuesto doble contra sencillo que la cinturea y termina sin decir nada. Vamos a apostar, yo creo que no va a haber mucho lugar. Yo creo que va a decir algo porque no tiene alternativa. No tiene alternativa. O no participa de ninguna ponencia magistral y se mantiene en silencio, o si hace alguna aparición pública en los próximos días, no le va a quedar otra que hacer alguna referencia que nos dé a nosotros, bueno, la herramienta para saber si convalida la dictadura, como ha hecho hasta ahora el kirchnerismo, o si pone algún punto de distancia. Para mí va a decir algo muy parecido a lo que dijo el Cuervo Larroque. El presidente argentino más interesado por lo que ocurre en Venezuela que por la realidad de nuestro país. La verdad que llama la atención que tenga expresiones además casi llamándonos a un golpe de Estado. Me parece que en todo caso hay que respetar el principio de autodeterminación de los pueblos y la voluntad popular. Después, sí, me parece que tenemos suficientes problemas los argentinos como para andar mirando qué pasa en otro país, que seguramente los venezolanos tendrán más capacidad de resolver sus problemas que lo que podamos aportar nosotros. Bueno, ayer no sé quién hacía un raconto interesante, cómo que no nos metemos en asuntos de otros países, claro, cuando no nos conviene, porque sacamos la bandera de Palestina para equiparar a Hamas, al movimiento terrorista con Israel. Hablamos del imperialismo estadounidense cada cinco minutos. Si me pasa algo, miren al norte. Sí, entonces no es muy creíble esa posición, ¿no? Pero bueno, a mí me sigue impactando mucho el silencio de Cristina. Sí, realmente sí. Bueno, Rafael, sabemos que tenés muchos compromisos, estamos también valorando mucho tu tiempo y tus apreciaciones. Si querés cerrar con algo desde allí. A ver, desmuteate, por favor, Rafael, que estás muteado. Hola. Ahí está, ahí está. Sí, perfecto, perfecto. No, desde Venezuela valoramos muchísimo la posición clara, enfática y directa del presidente chileno Gabriel Boric, que ha colocado listón alto. Y ha interpelado al resto de los presidentes de la región. Así que bueno, cada quien verá. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias, gracias a vos, Pedro. Rafael Uzcategui es del Laboratorio Paz Venezuela, es una ONG. Bueno, sí. Jan, tenés información para aportar. Sí, porque María Corina Machado, en esta suerte de pronunciación que está haciendo desde las 11 de la mañana en la región, marca y hace un llamado a las fuerzas militares si quieren, la escuchamos. Yo estoy en cada centro y mesa de votación. Los ciudadanos militares vienen con sus propios ojos. El tiempo nunca impregnó a la tierra. Y hoy vendríamos el Estado. Su deber está defender la soberanía popular, proteger al pueblo de la región. Ustedes, la carrera de la región. Ustedes, la carrera de la región. Nos orientan un poquito en, no sé si lo sabés vos ya, si no les preguntamos a Elis, ¿dónde es esto? Y llama la atención la cantidad de gente, no es que llame la atención la cantidad de gente en paz, pero llama la atención que se permita, que el régimen no tenga otra que permitir esa movilización ciudadana. Sí, si no me equivoco, esa movilización es en la capital, en Caracas, en la Plaza Altamira, el punto específico en este caso. Y obviamente, bueno, creo que el régimen está claro que la mayoría del pueblo venezolano está en las calles y no le está quedando otra que asimilar eso. Incluso anoche había en redes sociales, en Twitter, cómo de los barrios, que bueno, acá le dicen, por ejemplo, Villas, salía la gente, incluso a los que nosotros llamamos a veces delincuentes, personas armadas y todos, para enfrentar a los colectivos que son estos grupos armados también del gobierno. Entonces, es ahí donde uno está viendo que está saliendo toda la gente a defender de verdad lo que es la voluntad popular del pueblo. Claro, ahí está el quiebre. Inés, con tu enorme conocimiento y experiencia respecto de los temas internacionales, a ver si nos podés ayudar a entender esto. Da la sensación de que por los votos, por la institucionalidad, por los mecanismos de la democracia, no es el modo en el que Maduro va a dejar el poder. ¿Puede haber algún tipo de negociación que no sepamos nunca, probablemente, pero que líderes mundiales de peso puedan llevar adelante para garantizar algún tipo de salvoconducto a Maduro, de impunidad, de garantías económicas, para que realmente deje a Venezuela libre? Mira, eso fue algo bastante debatido en la previa de las elecciones. ¿Cómo garantizarle a Maduro que no iba a caer como otros dictadores que cayeron por la movilización popular, por estallidos populares que se llevaron no solo su gobierno opuesto, sino la vida del dictador? Sucedió en muchos, digamos, sobre todo durante las primaveras árabes. ¿Cómo evitar eso? Sobre Maduro pesan dos tipos de crímenes, crímenes por corrupción y narcotráfico, que son crímenes que se los investiga sobre todo en Estados Unidos, y tenés los crímenes que los investigaron en la Corte Penal Internacional. Esos son muy difíciles de negociar. ¿Por qué? Porque son crímenes de lesa humanidad, y una vez que la investigación está en marcha, es muy difícil retrotraerla. Por lo tanto, lo que sí se podía negociar, y hay que ver si esa negociación puede estar vigente, porque también cambió mucho el escenario del domingo a hoy, la otra es, bueno, se borran los cargos por corrupción, por narcotráfico, y se permite que Maduro vaya a algún país que no es signatario de la CPI, del Tratado de la Haya, que construye la Justicia Internacional y la Corte Penal Internacional, y se queda ahí viviendo la buena vida. Ahora, y es muy ingenuo pensar, recién hablábamos con Max y con Debbie, esto de que en algún momento se vieron claras las disidencias internas, de hecho en la cúpula de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Es difícil pensar que esta sea una buena oportunidad para que algunos con poder se puedan sacar de encima a Maduro? En términos del negocio, del narco, del petróleo. Lo que pasa es que Maduro cuenta con la alianza sistemática y casi irrompible de dos personajes esenciales del régimen, que son Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, que es el Ministro de Defensa, con el respaldo irrompible de ellos, es muy difícil que hagan fisuras que logren darlo de baja a Maduro. Hay fisuras, seguro que hay fisuras. Hay fisuras dentro de las Fuerzas Armadas, seguro. Es la oportunidad para correrlo al negocio. Siempre hubo oportunidades, siempre sobre todo se sindicó, por ejemplo, Padrino López no tiene sanciones en su contra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que es el país que más sanciones aplicó, junto con la Unión Europea, sí tienen, por ejemplo, Diosdado Cabello, porque al no aplicarle sanciones, tenés un arma para poder condicionarlo, para poder influir, para que actúe en contra del régimen en una deriva decididamente dictatorial como esta. Pero Padrino López hace tres o cuatro horas salió a decir que las Fuerzas Armadas estaban detrás de Nicolás Maduro y que la derecha, acompañada por el imperio, por supuesto siempre es el imperio, había anotistado un golpe de Estado. ¿Y qué países son los que quedarían por fuera de la posibilidad de que la Corte Penal Internacional de la Haya vaya contra Maduro? No, tenés varios, tenés varios en Medio Oriente, Estados Unidos, por ejemplo, no es signatario del acuerdo. Entonces tenés varios, no es que... Porque uno siempre piensa en los aliados de Maduro, Rusia, China, Irán... Por supuesto, Rusia, China, Irán, sí. Pero yo dudo, bueno, pero los dictadores no se van a ir a vivir ahí. Por lo general, por ejemplo, los dictadores que huyeron de América Latina, muchos terminaron en Europa, y luego los dictadores de Medio Oriente que huyeron por lo general terminaron en Turquía o en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, no les gusta vivir en países golpeados por crisis económicas que arruinan la vida diaria. Y la transición política que está atravesando Estados Unidos, ¿cómo influye respecto del debilitamiento del presidente actual, que tuvo que bajarse de su candidatura a la reelección, que tiene que seguir gobernando hasta enero? Eso influye mucho en cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos a este nuevo capítulo de la crisis venezolana. ¿Cuáles son las salidas que le queda a la comunidad internacional para actuar ahora contra Maduro? Primero presionarlo con el tema de las actas. Eso seguramente veamos algún tipo de resolución que seguramente sea favorable a Maduro. Esta semana Maduro le dijo a Lula, a Morín, Sergio Morín, el enviado de Lula a Venezuela, que esta semana iba a difundir todas las actas. Todavía estamos por verlas. Eso, una vez que esté eso y que hay que ver qué grado de confiabilidad tienen esas actas, ahí seguramente la comunidad internacional va a tener que pronunciarse. Desconocemos por completo estos resultados, estamos detrás de estos resultados, o son inverificables. A partir de eso se gestan reacciones. ¿Cuáles son las reacciones que más le interesan hoy o que más pueden influir sobre Maduro? Brasil, Colombia y Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué le queda? Poner más sanciones. ¿Pero qué sucede con las sanciones? Y esto te lo dicen incluso dentro de la oposición más férrea a Maduro. Las sanciones perjudican enormemente a los venezolanos de a pie. Entonces, ¿eso qué hace? Más migración. Estados Unidos va a vivir los próximos 100 días, un poquito menos de 100 días, completamente condicionado por las elecciones del 5 de noviembre. Entonces, ninguna decisión va a ser tomada por Biden antes del 5 de noviembre. Tal vez peco de ingenua o de desconocer cómo maneja la diplomacia Estados Unidos, pero ¿no es un poco un papelón que no haya habido al día de hoy un pronunciamiento, aunque sea la exigencia de las actas, pero hacerlo de manera pública? No, no, pero en boca del presidente. Bueno, habló Anthony Blinken. Lo que pasa es que también hay... Vos fíjate que los presidentes que más tienen intereses en esta crisis ninguno ha hablado. No habló Biden, no habló Lula, no habló Petro. ¿Por qué? Porque todavía no... Pero mirá la línea que queda Biden, con Petro y con Lula. No, bueno, pero es diferente. Bueno, está bien, pero es diferente. No, bueno, pero no... Yo hubiera esperado otra cosa. Llamame ingenua. Lo que pasa es que ¿qué esperás? ¿Que Estados Unidos refuerce las sanciones? No, que haya un pronunciamiento. No sé, se los traslado a los ciudadanos. Lo que pasa es que la presión... Que haya una... La política de Trump... Que haya una condena explícita. No puede ser que Elon Musk termine condenando al dictador y Biden se calle. Seguramente lo haya una vez que tengan las evidencias. Todavía no tienen las evidencias. Ese es el tema. El tema de las actas es lo que va a forzar a todos a pronunciarse. Bien, bien. Sí, después te pregunto, me queda una duda en eso nada más. ¿Cuánto juega los intereses por el petróleo, teniendo en cuenta que después de la invasión rusa a Ucrania hubo una renegociación de las compras del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos? De hecho, después de la invasión rusa a Ucrania, ahí un poquito se empezó a gestar estas elecciones. Fue un plan no tan público que acercó a Estados Unidos a Venezuela. Por el petróleo, como ustedes lo dicen, ¿se acuerdan que el petróleo se disparó? Sí, claro. El tema con el petróleo de Venezuela hoy es que no produce tanto como para ser un actor determinante en el precio del mercado global. Produce formalmente, oficialmente, entre 800 y 850 mil barriles por día. Hay algunos especialistas que dicen que miente Venezuela, que es mucho menor la producción. Venezuela llegó a producir cerca de 3 millones de barriles diarios, así que imaginen, estamos hablando de casi el 25% de lo que era eso. Entonces, al no tener esa incidencia en el petróleo, ha pasado a un segundo plano. Bueno, ¿cuál es el eje central de la geopolítica venezolana? Del impacto de Venezuela hoy en América Latina y en su relación con Estados Unidos, son dos. Son dos, los migrantes y lo otro, que es fundamental, que es la relación, y eso también es muy importante, la relación de Venezuela con Rusia, Irán y China. Un poco en los círculos diplomáticos lo que se dice, y por eso probablemente no veas todavía una postura determinada de los tres presidentes esenciales en esta crisis, es cada vez que se aísla más a Maduro de la región, Maduro se acerca más a Moscú, a Teherán y a Pekín. Ahora, quiero que cerremos con él y con Maricel. Es impecable el análisis que hace Inés, pero no sé cómo lo viven ustedes como ciudadanos venezolanos en el exterior, si hubieran esperado otra reacción, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, y cómo viven esta situación de compás de espera. A lo mejor hubiéramos querido un pronunciamiento inmediato, pero normalmente nos acatamos a ese silencio esperando prontas soluciones y prontos pronunciamientos. Si querían las actas, ya las actas están. Ya las actas están, que es lo más importante, que nos caracteriza en este momento, y que nos da la felicidad y la convicción del triunfo del mundo. Entonces, ya tenemos las actas, ya tenemos todo lo necesario para comprobar ese fraude. Ahora sí. Ahora sí, por favor, la comunidad internacional, nuevamente, sean los ojos de este proceso. Y no permitamos nunca más que esto vuelva a suceder. Y quiero agradecer eternamente a Argentina y quiero agradecer que sean las voces en este momento, porque Venezuela es silenciada totalmente. Si van a las manifestaciones, ven, no hay ningún canal venezolano que esté transmitiendo nada. Absolutamente nada. Agradezco totalmente. Y por eso, en la Embajada de Argentina, vas a tener un pueblo. Y tienen un pueblo que van a estar allí, defendiendo esa embajada. Como lo hicieron ayer. Y nosotros vamos a estar allí acompañándolos para defendirlos. Gracias a él y también. Muchas gracias. Gracias a ustedes por ser nuestras voces. Gracias, Inés. Un placer.